Que bailen los que vienen pa' bailar, que escuchen los que quieran escuchar. Pa' todos hay un tango acompasado, pretencioso y retobado, reinando en mi ciudad. Yo canto porque vivo la emoción del tango, adencioso y compadrón. Yo canto cuando alguno pega y grita que hay un tango compadrito. Buscando un corazón. Pa' que se callen los que andan divulgando, que el tango es triste, que es danza y son del fango. Pa' que se callen, les voy pasando el dato. Mi tango es danza triste, pero es canción de rango. Pa' que se callen los que andan dos por cuatro, esta cadencia viril que se hace canto. Si son sensibles, verán que no es del fango aquel que envuelve en tangos su corazón. Que bailen los que vienen pa' bailar, que sigan escuchando los demás. Hoy tengo la emoción envuelta en tango y es por eso que me agarrando al son de su compás. Yo canto porque vivo la emoción del tango, adencioso y compadrón. Yo canto cuando alguno pega y grito, que hay un tango compadrito buscando un corazón. Pa' que se callen los que andan divulgando, que el tango es triste, que es danza y son del fango. Pa' que se callen, les voy pasando el dato. Mi tango es danza triste, pero es canción de rango. Pa' que se callen, les mando en dos por cuatro, esta cadencia viril que se hace canto. Si son sensibles, verán que no es del fango aquel que envuelve en tangos su corazón. Está bien. Tientísimo. Gracias por ver el video.